Este video, adelante. Venga la c***, ya. ¿Es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Cuánto vales tú? ¿Te vas a ser c***? ¡Seguridad! ¡Seguridad! Justamente viendo esta entrada, la introducción de todo lo que viene pasando en las calles donde la gente grita, donde la gente llena de rabia, de impotencia, no quiero justificarlo como estrés, termina agrediendo a serenos, a fiscalizadores, perjudicando la tranquilidad y además sin respetar las ordenanzas y protocolos que ellos deberían tenerlos claros. Y además, también ordenanzas y además reglas de tránsito, señores. Pero vamos a ver la siguiente nota, donde justamente hacemos un recuento y además vemos la actitud y la acción, la mala acción de los transeúntes ciudadanos hacia los fiscalizadores y cerebros. Adelante. La ira, un sentimiento de enfado en la que ni las autoridades se salvan en un momento de cólera, mezclada con una sarta de emociones. El caso más reciente es la de un conductor a quien le incomodó que le pidieran estacionarse fuera de una zona rígida y lo grabara. Gracias a ti, vives, re... A mí no me vengas a grabar, re... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, re... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién vienes a... Pide, 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 pide. Yo no le he dicho nada. No te vayas, pues ven, ven, entonces, pues ven, ven, ven. Acto que conllevó a insultos y agresiones contra un personal de serenazgo de surco. El caso más emblemático de ira fue en San Isidro. A Manuel Liendo, un hombre de tercera edad, le enfureció. Le increparan manejar en contra. ¿Qué te hace peruano, tú? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted para llamar así la atención? ¿Para insultar? Ven, c***a, c***a. Este con palabras de grueso calibre e incluso se atrevió a escupir la persona que lo grababa. Venga la c***a, c***a. Baja, si eres hombre, c***a. ¿Qué quieres, pelearte? Ya, ya no te quedas salido, ya, los 70. Baja, baja. Qué asquerosa persona. Te voy a escupir en la cara, te voy a hacer ramas adelante. Sin embargo, acto grave ocurre segundos después cuando amenaza y rastrilla un arma de fuego en plena vía punta. ¿Quién era ser hombrecito? No entiendo, señor, ¿por qué se ponen con esa t***a? ¿Por qué más adelante, papito? Pasa, mírame, fíjate cómo está. Pasa. No sé que te orines, f***a. Y los policías se salvan. Silvana Buscaglia es el símbolo de una actitud explosiva cuando hace nueve años empujó a un suboficial y le tiró el casco. Reacción tras ser increpada por cometer una infracción en el aeropuerto Jorge Chávez. ¡Alejese! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Alejese! ¡Qué me va a hacer! ¡Qué me va a hacer! Otro caso contra un miembro de la Policía Nacional ocurrió en Pueblo Libro. Mariluz Zapata en el 2023 lanzó palabras de alto caliente tratando de intimidar a la gente tardeando ser hija de un policía. Soy hija de un policía. Me parece excelente. Me parece excelente. Vamos a ver dónde te vas a parar de cabeza. Yo te voy a poner en la secada. Si te voy a poner en la secada, si te voy a poner en la secada. Solo de... ...insultos continuando hasta propinar golpe al efectivo que la interv... Es lo que ha venido pasando a lo largo de mucho tiempo con la falta de empatía y respetuosos de estas personas, ciudadanos y además que han faltado a la ley de nuestro país. Ley de tránsito, reglas de tránsito, ordenanzas municipales. Le faltan el respeto a cualquier persona. Y hemos podido ver la ira, este problema de la ira de mucha gente, de muchos ciudadanos que no es controlada y que termina en violencia, en falta de respeto hacia autoridades. Como por ejemplo, este sujeto que escupió, escupió, así como lo escucha a la persona que le reclamaba. Miren cómo le escupe. Como si fuera un animal, ¿no? Porque solo los animales la llaman. Como por ejemplo, tiene este tipo de acción que es inaceptable, que es rechazable y condenable por la sociedad. Y además, por las ordenanzas municipales, por lo que ha hecho él, porque lo que ha hecho él es violentar, violentar, señores, a la persona que le reclama aparentemente que estaba en un punto no correcto. Saca un arma, rastrilla el arma, luego lo escupe. Miren ustedes, ¿se acuerdan de este episodio? Vergonzoso, bochornoso, ¿no? Luego pidió disculpas, claro, después de que públicamente, mediáticamente, se viralizó el video y destruyeron la imagen. La sociedad lo condenó y después con las disculpas quiso arreglar la situación, pero no, pues, ni siquiera las disculpas pueden sepultar las malas actitudes como estas, ¿no? Vamos a ir a ver la segunda parte, y ahí está, otro video, otro video, de dos, ahí está. Tenga cuidado con la ira desenfrenada en la que desfogar te convierte en un peligro para la sociedad, tal como ocurrió contra una periodista en Miraflores. No importa edad o clase social, podría convertirse en cualquier momento en una vez. Así estoy, ya, mira pues, ojo verdes, a ver en este, así, y a mí lo que me hizo la policía a los tres años, a los cerrados, en el mismo distrito, pleno estado de emergencia, joven lanzó amenazas e insultos racistas contra los serenos de Miraflores, pues ingreparle por andar en la calle y toque de queda usó su respuesta violenta. Dame tu nombre, ¿por qué no me das tu nombre? Como cualquier oficial dicente debería darlo. Yo no soy oficial, yo soy serenado. ¿Dónde está mi mamá? Yo no soy oficial, yo no soy oficial, yo soy serenado, por si no sabes, ¿está bien? Y no tienes un... ¡Va a taclear! ¡No tienes un derecho! Este sujeto con actitud curiosa fue reprendido por su progenitor. Llegó minutos después de la intervención. Escúchame una cosa. Yo voy a estar con la encima. Tú ya no eres un menor de... ¡Y eso por... ¡Cállate de la boca! ¡Cállate de la boca! ¡Por Dios! ¿Quieres que te reviente y no patadas enfrente de aquí de todo el mundo? Señor, ¿cómo no va a ser obligatorio que ponese su mascarilla, señor? Sucedió en Magdalena. Póngase su mascarilla, señor. En plena pandemia de la COVID-19. Pero ¿cómo es su mascarilla, señor? El joven con actitud agresiva se negó a usar mascarilla. Señor, ¿cómo no va a ser obligatorio poner su mascarilla, señor? ¿Cómo no va a ser obligatorio? ¿Te pueden poner una multa, señor? ¿Cómo te multa? Me pongo tu pepino. Mi viejo la paga. ¿Por Dios se trae? Mi viejo la paga. Ya, señor. Entonces, retírese de su casa, por favor, si no se va a poner su mascarilla. Porque mi perro está paseando. No me molestes. Póngase su mascarilla. Lo peor vino después, cuando empezó a lanzar insultos, discriminar al personal de serenazgo del distrito. Retírese, por favor. Indio asqueroso. Ya, señor. No hay problema. Todo lo que va a estar, pero retírese, por favor. ¡Cállate, cerrán de mierda! Retírese, por favor. ¡Cállate, cerrán de mierda! Enojo, que al no ser controlado a tiempo, desencadena en actos violentos y agresivos, que pueden terminar en el ojo público, convirtiendo en una amenaza para la sociedad. Viendo este tipo de imágenes, donde justamente me voy a quedar con esta imagen de un padre que recrimina a su hijo, quien le faltaba el respeto al serenazgo de ese distrito, y el papá, literalmente, literalmente el papá va a requintarlo, lo grita, y esta imagen también se repite en otros ciudadanos, como el ejemplo de este. Miren, miren a este malcriado, a este malcriado faltando el respeto a una mujer, ¿no? Y miren el serenazgo también, también enfrentándolo, y también le falta el respeto, lo grita, lo insulta, ¿no? Después de que agregue a una mujer, también el serenazgo le llama la atención, tampoco le importa, ¿va? Y de pronto también lo increpa. Escuchen, escuchen ese pedacito. ¡Qué miedo que se va ahí! ¡Qué miedo que me hizo la policía a los tres años! ¡Ah, los cerrados! En el mismo distrito. Ahí está el otro, donde un joven, miren ustedes, un joven, un joven, está literalmente faltando el respeto a la policía, el padre llega y lo requinta, lo grita, lo pone en su sitio, escuchen. ¡Aquilear! ¡Cúchame una cosa! ¡Y ofrecer ponme encima! ¡Aquilear! ¡Cúchame una cosa! ¡Y ofrecer ponme encima! ¡Tú ya no eres un menor de eso! ¡Cuállate la boca! ¡Cúchate de hierro! ¡Por Dios! ¡Cúchate de papá te quiere ayudar! ¿Quieres que te reviente y no patadas en frente de aquí, de todo el mundo? ¡Aquilear! ¡Cúchame una cosa! ¡Y ofrecer ponme encima! ¡Tú ya no eres un menor de eso! ¡Cuállate la boca! ¡Cúchate de hierro! ¡Por Dios! El papá le dice, cállate la boca, ¿qué quieres? Que yo actúe con violencia delante de todos, que te agarre como tengo que agarrarte. Eres un jovencito, respeta a las autoridades, respeta a la policía nacional. Esto pasó, acuérdense, pandemia, ¿se acuerdan? Cuando estaba prohibido tomar licor en la calle, que no podía salir sin mascarilla, también a pasear a sus animales, y sobre todo, estar con los amigos en la puerta de la casa, pues, estaba prohibido. Pero miren a este otro joven, ¿ah? Este se pasó ya de la frescura, escuchen, ¿ah? Le estaban reclamando que tenga la mascarilla puesta en plena pandemia y no se le dio la gana. Y escuchen lo que me responde. ¿Puedo poner una multa, señor? ¿Le puedo dar multa mientras usted pita? Señor, ¿cómo no va a ser obligatorio poner su mascarilla, señor? ¿Cómo no va a ser obligatorio? ¿Le pueden poner una multa, señor? Yo me pongo la multa, mientras usted pita, mi viejo la paga. ¿Por qué no se trae? Mi viejo la paga. Ya, señor, entonces, retírese de su casa, por favor, si no se va a poner su mascarilla. Porque mi perro está paseando, no me moleste. Retírese, por... Indio asqueroso. ¿Ya? No sé lo que eres. Ya, señor, no hay problema. Todo lo que va a estar, pero retírese, por favor. ¡Calla, cerrón! Retírese, por favor. ¡Calla, cerrón! Magdalena, claro, en plena pandemia, ha pasado tiempo para que usted conozca que la ira de los ciudadanos se ha evidenciado hasta en plena pandemia, sin hacerle caso a los reglamentos o las notas municipales, donde era obligatorio ponerte mascarilla para salir a la calle a pasear a tu perro. ¿Qué dijo? Te vamos a poner multa, le decía el municipio. ¿Y qué dijo este chiquito, este muchacho? Mi papá lo va a pagar, no hay problema, dice. Pero todo prepotente, malcriado, en esa época donde todos nos cuidamos y teníamos miedo a contagiarnos, es que esta persona se atrevió a literalmente desafiar la enfermedad y a faltarle respeto a las autoridades en el parque cuando les pedía que se ponga la mascarilla porque no podía estar caminando por las calles de tal manera, ¿no? ¿Cómo se pone? Dice, miren, malcriado, prepotente, no le importaba, la ira, la ira, la ira, perdóneme, la ira de estas personas que ve usted en pantalla, donde, donde, donde justamente se evidencia las malas actitudes, malas maneras de responder, ¿no?, a la autoridad. Pero vamos a ir a ver otro video donde le faltan el respeto, señores, a una periodista, ahí está, ahí está, miren. El video que teníamos hace un momento, ¿no?, que justo lo comentaba. Que más que la profesión, es una mujer, ¿no?, porque fuese periodista, presidenta, abogada, quien fuese, una mujer, un ser humano que merecía respeto. No se escuchen a este malcriado. A ver, este, serrano, pelopitado. Esto va, esto va, cerrado, pelopitado y Venezuela se le va a... A ver, ¿por qué respeto? Y me dé un pollo si quiero. A ver, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Así de simple, caso de la inscripción, que eso... Me compro todo, me compro todo, mira, flores. A ver, tu chácara y todo. A ver, así estoy. Ya, mira, pues, ojo verde. A ver, este, así. Pero este sujeto literal que arrojaba de la cólera, de la ira, que es lo que estamos hablando, de la furia, de la ira de la gente que ya no se controla, la insulta, la discrimina, la maltrata, la violenta. La mujer que hablaba con este sujeto tiene profesión de ser periodista, pero es una ciudadana, es un ser humano, es una mujer que no merecía tener al frente a esta persona que lo único que arrojaba de los labios de su boca eran insultos. Pero se sumó cuando el serenazgo del distrito de Miraflores se suma a reclamarle, también le cayó el serenazgo, también, escuchen. ¡Pero, pero, pero, pero! ¡A ver! ¡Qué cosa, todo Miraflores, su perro, su chacra y todo, dice este sujeto, que ha quedado para la historia de la gente con furia, de la gente con falta de empatía y respetuosa. Estos videos han quedado grabados ya en la mente, en la sociedad, después de comportamiento pésimo, por no decir otra palabra, de personas violentas, con falta de empatía hacia otra persona.